bendiciones amados hermanos gloria a dios por este día lleno de alegría lleno de felicidad hoy es el último día de este año les bendigo mis hermanos en el nombre de cristo jesús en este día 31 de diciembre de 2023 el día en el cual se cierran las puertas de un año hoy es día de agradecimiento porque se abren las puertas de un nuevo año para tu vida un nuevo año donde verás la gloria de dios un nuevo año donde verás la mano del señor reposar sobre tu vida en el nombre de cristo jesús y hoy vamos a agradecerle al señor por todo lo que ha hecho en este año que ha transcurrido por estos 365 días llenos de bendición llenos de alegría llenos de su bondad por eso quiero agradecerle a nuestro padre celestial vamos a darle gracias a nuestro padre por su bondad por su fidelidad porque él ha sido bueno y él ha permanecido fiel así que vamos a darle gloria y honra a nuestro padre por cada una de las cosas que él ha dado a tu vida que él que él está en tu vida porque sin duda mi hermano tú puedes ver en tu vida la fidelidad de tu padre yo puedo ver en mi vida su compañía su protección su cuidado así que cierra allí tus ojitos donde tú te encuentres y dile al padre te damos gracias mi rey te damos las gracias mi señor porque tú eres bueno dile gracias porque tú has sido bueno conmigo señor te veo señor cuidando a mi familia te veo padre acompañándome cada día señor de este año que ha transcurrido nunca me has faltado dile dile con tus palabras señor tú nunca me has faltado reconoce delante de tu dios que él nunca te ha faltado ni a ti ni a tus hijos porque señor tú has cumplido tu promesa gracias porque cuando más te necesité siempre estuviste allí dile al señor esto nunca me faltaste gracias porque tú eres mi salvador el que me redimió me llenaste de tu amor vi tu amor señor dile gracias porque he visto tu cariño en este año como nunca antes padres de la gloria agradecerle al padre por cada una de las bondades para con tu vida cada día de este año el señor estuvo contigo y nunca te dejó te agradezco mi dios te agradezco mi padre mi padre por lo que fue este año 2023 aleluya gloria a nuestro rey gloria a nuestro dios hoy vamos a leer hebreos 11 les voy a colocar en pantalla hebreos 11 desde el verso 13 en adelante así dice la palabra del señor conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra déjame decirte algo tú eres extranjero tú eres peregrinos sobre esta tierra así sea que vivas en la misma nación donde tú naciste debes considerarte extranjero y peregrino porque tu mirada debe estar puesta en cristo buscando su reino vamos a leer el siguiente versículo que se los voy a también colocar en pantalla hebreos 11 verso 14 dice así la palabra del señor porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria tú debes considerarte extranjero porque tú estás buscando otra patria no aquella tierra de donde naciste aquella tierra de donde tú saliste sino otra patria dice la palabra el siguiente versículo hebreos 11 15 se los voy a colocar en pantalla dice así en este verso me quiero me quiero quedar pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron refiriéndose acerca de la tierra ciertamente tenían tiempo de volver aquí me quiero quedar en esta frase ciertamente tenían tiempo de volver aquí el autor de esta carta escribe la iglesia de los hebreos es probable que fuera pablo aunque no se conoce con certeza ahora recuerda bien recuerda que muchos del pueblo judío se habían convertido al señor y pablo escribía a todos estos hermanos que aún seguían dentro de israel pero como seguidores seguidores de cristo ahora pablo comenzó hablando en este capítulo hebreos 11 que te invito a que lo leas hoy 31 de diciembre en tu casa en tu hogar lee lo habla acerca de de personas hombres y mujeres que han tenido fe que tuvieron fe y que movieron montañas hicieron proezas léelo en este día ahora él comenzó hablando de todos estos hombres y mujeres de la fe hombres grandes generales de la fe que cada uno de ellos buscaban una patria y no era aquella que dejaron atrás sino que buscaban otra cada uno de ellos de una o de otra manera si tú te das cuenta dejaron atrás su país dejaron atrás sus costumbres y dice el autor que no estaban pensando en lo que habían dejado atrás porque si hubiesen estado pensando en lo que dejaron atrás tenían tiempo de volver y hay algo aquí hermoso en la escritura en esta pequeña frase tenían tiempo de volver siempre tendrás mi hermano escúchame bien siempre tendrás tiempo de volver atrás si te mantienes pensando en lo que has dejado atrás el estar pensando te abre caminos escucha bien lo que está diciendo la palabra que el señor abra tu entendimiento en el nombre de cristo jesús en el nombre de jesús padre te pedimos que abras nuestro entendimiento cada vez escucha bien al estar pensando cada vez que tú estás pensando te abre caminos el estar pensando te abre caminos pero no todos los caminos son buenos algunos te hacen volver te voy a dar un ejemplo existe un deporte llamado apnea o buceo a pulmón o buceo libre seguro tú lo has escuchado y aquellas personas que practican este deporte este es un deporte extremo se sumergen a altas profundidades del mar y mientras más abajo estén menos tiempo tienen de volver a la superficie porque ellos van sin oxígeno ellos no ellos no llevan una bombona de oxígeno ellos van sin oxígeno ellos van con el oxígeno que sólo pueden recoger en sus pulmones antes de sumergirse y uno de estos deportistas le estaban haciendo una entrevista el deportista se llama miguel lozano dijo esto 12 personas han pisado la luna en toda la historia de la humanidad pero sólo 6 hemos descendido hasta los 120 metros esto es tremendo la la persona que más ha descendido en este en este deporte es hasta los 124 metros de profundidad y estas personas deben tener una alta condición física y mental decía este deportista en la entrevista estas personas cuando van descendiendo no piensan en la superficie escucha bien si ellos piensan en la superficie jamás podrán alcanzar grandes profundidades mientras menos piensen en su inicio mejor será su progreso los deportistas que practican esto tienen que olvidar literalmente lo que queda atrás antes de sumergirse porque les estorba si ellos empiezan a pensar en eso les estorba para su progreso y esto mismo es lo que pablo estaba diciendo a los hebreos por eso también pablo esto esto era una prédica muy recurrente de pablo porque si tú ves también se lo dijo a los filipenses en el capítulo 3 filipenses capítulo 3 dice hermanos desde el verso 13 en adelante también hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús cuando leemos el siguiente verso en filipenses 3 verso 15 dice se los voy a colocar en pantalla filipenses y tú te das cuenta pablo hablaba muchas veces acerca de esto dejen las cosas de atrás en el pasado y vayan hacia adelante pensando en las cosas del futuro ahora quiero leerles filipenses 3 verso 15 se los he puesto en pantalla así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará dios y cuando lees esto este texto en el original griego esta frase esto mismo sentimos te lo voy a colocar un pantallazo de este texto en el original lo puedes leer en reina valera en la franja azul se los he colocado en pantalla en la franja azul filipenses 3 verso 15 en reina valera de 1960 pero en la parte inferior en una franja amarilla si tú puedes observar hay letras verdes letras verdes que es el original griego con su pronunciación y abajo en rojito en vez de decir en vez de decir estas cosas estás sintiendo si otra cosa sentís dice esto mismo sintamos cuando tú lees esta frase esto mismo sintamos Pablo realmente se estaba refiriendo a estar pensando tú lo puedes leer allí a esto estén pensando y es estar pensando en la meta mi hermano si tú lees este filipenses Pablo les está diciendo estén pensando en la meta tienen que estar pensando en el premio en Cristo Jesús y te dice él te dice un misterio tan grande increíble cuando dice si otra cosa sentís dice Pablo si otra cosa sentís esto también lo revelará Dios te dice que todo lo que pongas en tu atención en tus pensamientos si tú te mantienes pensando en él pensando en la palabra pensando en el Señor en el llamamiento del Señor en la meta que es Cristo el Señor le quitará la cubierta a todo aquello que estés pensando así lo dice en griego así que si tú tienes alguna duda algo que quieras saber pregúntaselo al Señor que el Señor le quitará la cubierta lo revelará a ti a tu vida si tú estás pensando en ello ahora bien mi hermano no sé cuánto tu tiempo lleves en el Evangelio conociendo al Señor pero este es el día y aprovecha que este es el último día de este año este es el día para dejar el pasado atrás y proseguir al blanco en el nombre de Cristo Jesús ya hoy puedes mirar atrás mi hermano ¿por qué? porque hoy ya es el último día de este año hoy puedes mirar atrás y decir gracias pero ya mañana es otro año y vuelve tu mirada hacia adelante dice Pablo a lo que tienes delante no sé cómo te fue en este año pero en este momento tienes la oportunidad de ser agradecido con el Señor por cada una de las cosas que Él ha permitido en tu vida a muchos quizás les fue bien algunos quizás se casaron o en este año se cumplió una promesa el Señor restauró tu hogar te dio el empleo que estabas pidiendo agradece al Señor o quizás también a otras personas no les fue tan tan bien en este año quizás perdieron a algún familiar quizás perdieron un empleo no lo sé quizás algunos se divorciaron no sé cómo te fue este año pero tú puedes ver hacia atrás y ver que el Señor siempre ha estado contigo justo hoy 31 de diciembre tú puedes ver hacia atrás pero no quedarte allí no puedes estar toda la vida pensando en lo que quedó atrás conozco una señora que desde que su marido murió le guarda luto y ya no le gusta celebrar absolutamente nada y dice la palabra del Señor que hay tiempo para todo dice el Señor pero llega el tiempo de la alegría llega el tiempo de la gratitud debes entrar en una nueva temporada ya basta de luto ya basta de llanto por el pasado dice la palabra en Hebreos 12 dice la palabra en Hebreos 12 mis hermanos en el verso 13 y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado mis hermanos lo cojo no se endereza solo lo cojo no se endereza solo dice la palabra que debes hacer algo tú mismo tú mismo debes hacer sendas rectas sendas derechas si tú quieres cambiar algo para este 2024 debes dejar el llanto debes dejar la depresión si tú quieres dejar la depresión el estrés la preocupación debes hacer algo no esperes a que cambie por por porque venga por sí solo no puedes esperar a que venga el cambio solo si no estás conforme con algo en tu vida física emocional espiritual debes hacer algo para cambiarlo aleluya gloria a nuestro rey vamos a orar vamos a orar y vamos a darle la gloria a nuestro padre por su palabra porque cada día nos acompaña su palabra cada día es de lámpara a nuestros pies es lumbrera a nuestros caminos y hoy y hoy dale gracias a tu Dios dale gracias a nuestro rey dile te agradezco mi buen Jesús ponte de acuerdo conmigo para agradecer a nuestro padre te agradezco mi buen Jesús por tu favor por tu misericordia en cada día de este año vi como tu gracia me persiguió me has levantado en este tiempo señor dile gracias señor porque me llamaste a tu luz y hoy puedo ver señor gracias porque me has llamado tu hija tu hijo y esa es mi gloria el ser llamada hija tuya dile gracias porque tú tienes planes de bien para mi vida como dice tu palabra porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad escucha bien el señor tiene planes de bien de bienestar para tu vida y no de calamidad a fin de darles a fin de darles un futuro y una esperanza oro por ti mi hermano oro por ti mi hermana tú que estás escuchando esto clamo para que cada día goces de la presencia de Dios para que cada día puedas ver su fidelidad y su presencia te llene y haga desbordar tu copa que todo tu ser no deje de decir santos 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 al señor admirable confiable consejero príncipe de paz él es príncipe de paz mi gran Jesús eres admirable dile señor hoy mi alma te alaba mi alma te bendice gracias porque cambiaste mi lamento en baile y me ceñiste de alegría di estas palabras una y otra vez una y otra vez gracias señor porque cambiaste mi lamento en baile y me ceñiste de alegría gracias Jesús porque tú has cambiado mi lamento en baile y me has ceñido de alegría no te canses de decir esto repite esto cada vez que tú quieras cada vez que tú puedas oro por cada persona señor que hoy se siente solo o se siente sola clama para que la presencia de tu Dios dile señor yo hoy clamo para sentir tu presencia permíteme sentir tu presencia señor tu presencia hoy llene sus vidas mi rey que vayan más allá del sentir que vayan más allá de su carne física y puedan tocarte palparte con su fe mi rey en el nombre de Jesús hoy el señor te haga sentir amada te haga sentir amado y acompañado sabiendo que el silencio es necesario muchas veces para la edificación en el nombre de Jesús oro por las familias aquí presentes padre celestial señor guarda cada familia aquí representada clamo por cada uno de ellos por el núcleo familiar yo ato todo plan demoníaco en contra de las familias ato todo espíritu de división de separación de discordia que tratado y echado al abismo en el nombre de Jesús declaro que serán guardadas en completa paz en unión en unanimidad señor cada uno de ellos el esposo la esposa los hijos los hermanos los tíos los abuelos las abuelas padre en el nombre de Cristo Jesús guárdalos mi rey asimismo padre celestial oramos por los niños levantamos un clamor guarda a ti por los niños yo declaro mi rey que tú guardas a cada niño en cada en cada país aquí representado en panamá en honduras en méxico en estados unidos en venezuela en colombia guarda a los niños guarda su entrada y su salida clamó por ellos ningún arma forjada en contra de ellos prosperará yo cancelo todo plan demoníaco en contra de ellos señor guárdalos en su integridad física en su integridad emocional padre en su integridad espiritual guárdalos por completo nada ni nadie podrá venir a hacerles daño gracias Jesús porque no les sobrevendrá mal y ninguna plaga tocará su morada señor en el nombre de Jesús gracias padre porque tú los levantarás con tu poder gracias señor ahora padre te pido mi rey que guardes a cada uno de los hermanos padre que están aquí presentes guarda mis hermanos en sus trabajos los que trabajan hasta tarde y llegan tarde a sus hogares aquellos que trabajan muy temprano mi rey salen muy temprano de sus casas pedimos por ellos cuídalos en su entrada y en su salida en el nombre de Jesús clamamos señor y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí guárdalos mi rey yo ato todo espíritu inmundo de robo de hurto de pérdida de extravío que he atado y echado al abismo en el nombre de Jesús padre ahora bendecimos a cada país y a sus gobernantes en el nombre de Jesús oro por Argentina yo bendigo ese país declaro que de allí saldrán ministros tuyos llenos de tu poder hacia las naciones yo bendigo a Estados Unidos en el nombre de Jesús dale sabiduría y temor de ti dale sabiduría y temor de ti a los gobernantes a aquellos que rigen ese país oramos para que sean guiados por tu santo espíritu en aquí en España señor en Francia oramos para que sean guiados por tu santo espíritu en Ecuador en Chile en Honduras en Guatemala padre en el nombre de Jesús gracias hoy bendecimos a Chile hoy bendecimos a República Dominicana cada uno de los países aquí representados por mis hermanos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús ahora oramos señor por aquellos hermanos que están pidiendo por sanidad aquellos hermanos que tienen su salud afectada señor tú conoces por lo que ellos están pasando oro para que toda dolencia cesen sus vidas en el nombre de Jesús oro para que toda afección en los pulmones hoy desaparezca hoy desaparece por completo cancelo toda maldición que viene de antepasados de asma ahora lo cancelo y lo rompo de tu vida en el nombre de Cristo Jesús ahora declaro tu sanidad en el nombre de Jesús se va toda falta de oxígeno ordeno que todo tu sistema respiratorio sea sano por completo en el nombre de Cristo Jesús porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanos en el nombre de Jesús padre oro por aquellas personas que sufren de dolor en los riñones declaro sanidad en el nombre de Jesús padre yo declaro que hoy hay un milagro creativo en sus vidas hoy cesa el dolor en sus riñones hoy se hacen nuevos en el nombre de Jesús el Señor crea riñones nuevos en este día se han hecho ahora ahora gloria a ti señor con funcionamiento perfecto como tú los creaste gracias Jesús porque ya no habrá más diálisis escúchame bien tú que sufrías de tus riñones de insuficiencia renal ahora te digo ya no habrá más diálisis sino que el Señor ha creado nuevos tus riñones en el nombre de Cristo Jesús ahora padre oramos por los hermanos que tienen dolor en la columna declaro que hoy se desintegra toda hernia todo tumor en tu columna en el nombre de Jesús tumor en las columnas ahora desaparecen y aquellos nervios que estaban siendo presionados hoy son liberados en el nombre de Jesús se va toda inflamación por completo desaparece toda dolencia ahora toda dolencia por inflamación de nervios desaparece en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad en tu cuerpo hoy es expulsado en el nombre de Cristo Jesús yo reprendo todo sangrado constante en mujeres ahora así como a aquella mujer de flujo de sangre el Señor la sanó hoy te sana a ti en el nombre de Jesús yo reprendo todo sangrado de tu útero ahora por completo en el nombre de Jesús tu útero tu matriz es sanada hoy todo tu endometrio tus hormonas son reguladas perfectamente en el nombre de Cristo Jesús declaro que eres sana en el nombre de Jesús clamo por aquellos hermanos que tienen problemas en las hormonas Señor problemas hormonales declaro que las niñas las adolescentes que sufrían problemas hormonales hoy es enviada esta palabra y ellas son libradas de su ruina declaro que se regulan perfectamente Padre cada una de sus hormonas aleluya gloria a Dios cada una de sus hormonas sexuales son liberadas perfectamente reguladas perfectamente hoy se regulan en el nombre de Jesús si falta alguna hormona en tu organismo hoy empieza a ser secretada ahora en los parámetros perfectos aleluya gloria al Padre gracias Jesús ahora en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo tras el cáncer hoy desaparece todo cáncer cáncer de próstata desaparece en este momento en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra hace aquello por la cual la estoy enviando todo cáncer de mamas hoy desaparece se desintegra todo tumor maligno en el nombre de Jesús todo cáncer de hígado desaparece todo cáncer de páncreas desaparece hoy es el día de tu sanidad hoy es el día de tu milagro no le creas al diablo créele al Señor el Señor te ha sanado en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias gracias por la sanidad que has traído ahora mi rey reprendo hecho fuera de su cuerpo todo espíritu inmundo de enfermedad tras ese cáncer en el nombre de Cristo Jesús todo cáncer de lengua hoy desaparece veo como un tumor en la lengua queda hoy desde ahora ahora desintegrado por completo en el nombre de Jesús y sin retorno ahora sin retorno en el nombre de Jesús queda anulado todo plan demoníaco en contra de tu vida queda anulado todo plan del diablo en contra de tu salud yo declaro que este nuevo año tú entras a este nuevo año con salud con vigor llegarás con vigor a la vejez declaro que en tu vejez serás vigoroso vigorosa seguirás sirviendo al Señor tus huesos no se debilitarán sino que tus huesos serán guardados por el Señor y hoy toman vigor tus huesos le habla la artritis en tus huesos hoy sale fuera ahora le habla la osteoporosis hoy sale fuera en el nombre de Jesús aleluya gloria al Padre gracias mi Rey gracias por la sanidad de cada uno de mis hermanos gracias porque tú has sanado a su Padre tú has sanado a su Madre Señor gracias mi Rey gracias porque todos sus enemigos están bajo sus pies gracias Padre hoy oro Señor por cada persona que tiene problemas mentales problemas de concentración que no logra concentrarse hoy clamo por ti y declaro que esta palabra hoy se abre hoy se abre tu mente y la concentración llega a tu vida declaro que no habrá más déficit de concentración declaro en el nombre de Cristo Jesús se va todo Alzheimer toda falta de memoria ahora ahora en el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo síndrome todo síndrome que te hace que hace te hace olvidar las cosas en el nombre de Cristo Jesús Padre yo declaro libre su mente libre sus pensamientos en el nombre de Jesús gracias Señor ahora Padre clamamos mi Rey por los pies Padre hoy estoy viendo como un pies Padre yo cancelo todo pie todo pie diabético queda ahora declaro sano sano perfecto en el nombre de Cristo Jesús sana toda herida sana toda herida que está con pústulas ahora en el nombre de Jesús declaro que por las llagas de Cristo tú fuiste sanado y empieza esa herida a cerrar perfectamente en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre ahora queda anulado todo plan demoníaco en contra de tu familia en el nombre de Jesús no perseverarán no perseverarán tus enemigos no pueden mantenerse en pie porque todos tus enemigos son derribados a tierra en el nombre de Jesucristo yo ato todo espíritu inmundo de pelea de rencilla de contienda en tu hogar queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús declaro que la paz del Señor habita en tu casa habita en tu hogar en el nombre de Jesús hoy se establece la paz de Cristo en tu vida en el nombre de Jesús y no se irá sino que habitará contigo para siempre aleluya gloria al Padre profetizamos ahora llega el momento de profetizar empieza a profetizar sobre tu nuevo año el nuevo año que entra tú debes empezar a hablar palabra profética hablar palabra a este nuevo año que entra dilo en el nombre de Jesús que tú entras en el año de la buena voluntad del Padre este nuevo año que entra será de agrado para el Señor en el nombre de Jesús tú aumentarás en conocimiento y revelación de su palabra y de su intimidad así lo declaro Señor el Señor no dejará que cese la unción en tu casa de generación tras generación fluirá la unción tus hijos y los hijos de tus hijos buscarán y adorarán al Padre le servirán con todo su ser yo bendigo la tierra donde tú te encuentras en el nombre de Jesús ya no habrá más en ella escasez ni pobreza fluirán las finanzas ya no habrá más estancamiento en tu finanza declaro que los planes del Señor se llevan a cabo en tu vida en este nuevo año y ningún arma forjada en contra de ti prosperará ningún plan del enemigo en contra de ti prosperará yo declaro que para este año cada uno de los de los que está en la agenda del enemigo en contra de tu vida queda frustrado en el nombre de Jesús hoy se cae todo altar satánico en tu contra queda cancelado y destruido en el nombre de Jesucristo yo declaro que tú vencerás escúchame bien porque Cristo venció por ti y serás vestido serás vestida de ropas blancas impecables delante del Señor como dice su palabra el que salga vencedor se vestirá de blanco y el Señor te vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida escucha bien sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles Jehová te guarde y te cuide a ti en el nombre de Jesucristo yo declaro que tú estarás vestida de una vestidura blanca y sin mancha delante del Padre y hoy rogamos Señor rogamos delante de ti mi Rey para que seamos hallados dignos de estar en pie delante de ti cuando venga el Cordero Señor a buscar su iglesia tú me buscarás a mí dile tú me buscarás a mí gracias Señor ahora Padre pongo ángeles alrededor de cada uno de los hermanos que están aquí Señor guarda su entrada y su salida nunca habrá nunca habrá llanto en su vida yo declaro que no habrá más llanto y dolor en tu casa yo declaro y profetizo que entras en la temporada de la alegría y de la risa declaro que este nuevo año que entra será de risas y de alegría te vestirás de felicidad esta será este será tu nuevo vestido tu nuevo vestido es un vestido de felicidad en Cristo Jesús aleluya gloria al Padre te damos la gloria a ti mi Rey gracias porque tú has sido bueno Señor porque tú me has vestido de alegría y me has vestido de felicidad tú has ceñido mis lomos Señor gracias les bendigo mis hermanos nos vemos si Dios quiere el próximo domingo si Dios nos los permite con palabras frescas de parte del Señor que la paz del Señor gobierne tu vida cada día de este año que entra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén los bendigo mis hermanos